Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nashville contra Toluca, donde ver en vivo, hora y canal de TV, Leagues Cup Fecha 2. Uno de los equipos mexicanos que todavía no se estrena en esta edición de la Leagues Cup es el cuadro Escarlata del Toluca, que verá su debut en esta competencia ante el Nashville Club de la MLS. El conjunto dirigido por Ignacio Hombres jugará ante el equipo local en el estadio Geodice Park, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos. El rival de los mexiquenses debutó con una victoria en el torneo. Fue 2-1 frente al Colorado Rapids, victoria que lo deja líder en el grupo de la zona del centro 4. Toluca llegó al compromiso luego de perder en su más reciente partido de la Liga MX, donde cayó derrotado 4-2 ante los Bravos de Juárez en condición de local. Antes había cosechado un triunfo ante Cruz Azul y un empate ante los Rayos del Necaxa. El partido correspondiente a la segunda fecha del torneo se llevará a cabo el próximo jueves 27 de julio, a partir de las 18.30 horas, tiempo de la Ciudad de México. Encuentro que podrás ver únicamente a través de la aplicación de Apple TV y sus servicios de MLS Season Pass. El equipo de los Diablos Rojos del Toluca estará debutando en la Leagues Cup cuando el próximo jueves mida fuerzas ante el Nashville de la MLS. En lo que respecta al fútbol mexicano, los del Estado de México llegan de sufrir un doloroso descalabro ante los Bravos de Juárez, quienes se metieron a la cancha del Nemesio 10 para vencer de forma polémica 4-2. Con esta derrota, los dirigidos por el entrenador Nacho Ambrís se quedaron con 4 puntos y se posicionan de forma momentánea en el noveno lugar de la competición. Por su parte, el Nashville perdió como visitante 3-1 ante el Cincinnati. Los pupilos del entrenador Gary Smith se quedaron en el cuarto lugar de la conferencia, este con 38 puntos. El equipo de los Diablos Rojos del Toluca cerró de forma exitosa el fichaje de Pedro Raúl, futbolista que conoce el balón pie mexicano y que estará debutando en la siguiente jornada con los Escarlatas. Se espera que sea este sábado cuando se haga oficial el fichaje del atacante brasileño, quien tuvo buenos destellos en la escuadra de Bravos de Juárez. Sin duda se espera que explote sus habilidades y demuestre su desarrollo y olfato goleador en el conjunto dirigido por Nacho Ambrís. Ambas escuadras cayeron en su último partido. Nashville FC solo ha ganado uno de sus últimos 5 partidos que ha disputado en todas las competiciones. Ha sufrido 4 derrotas en estos 5 encuentros. El rendimiento del Deportivo Toluca es mejor que el de Nashville SC. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.